¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Miss Karina. Estamos preparados para... ¡Sí! ¡Mire! El Señor de los Milagros. Es el mes morado y estamos nosotros listos para poder recibirlos. Pero hay alguien que también les voy a presentar. ¡Allá voy! ¡Allá voy Karina! ¿Me escucharon? ¿Quién viene por ahí? Es un amigo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola Pepito! ¿Cómo están? ¡Yo estoy muy bien! ¡Oh! ¡Mira quién veo por acá! ¡Hola! ¡Valentino! ¡Valentino! ¡Está muy bien! ¡Sí! ¡Chico! ¡Me parece que están súper bien! ¡Ay Pepito! ¿Y has venido tú también con tu hábito? ¿Con tu detente? ¡Así es! ¡Así es Karina! ¡He venido con mi hábito y con mi detente! ¿Y sabes qué más he traído? ¿Qué más has traído Pepito? ¡Una vela! ¡Ay qué maravilloso! ¡Así vamos a celebrar! ¡Así vamos a celebrar la procesión en el altar del Señor de los Milagros! ¡Ay sí! ¡Eso me encanta! ¡Qué bien! Entonces vamos a escuchar una linda historia. ¡Sí! ¡Vamos todos a escuchar la historia del Señor de los Milagros! ¡Ajá! Entonces todos bien atentos, ¿ah? La historia del Señor de los Milagros En el año de 1650, un esclavo de color pintó la imagen del Señor Crucificado. Ahí iba mucha gente a rendirle homenaje. Le llevaban flores, velas y cantaban y oraban en su honor. Cuentan que Andrés de León se acercó a la imagen. Le pidió con mucha fe para que se pueda curar de una enfermedad incurable. Y esta fue curada. Es el primer milagro que se recuerda. Esta pintura en la pared se mantuvo fuerte a pesar de los constantes terremotos que surgían en Lima. Inclusive se afirma que las autoridades de la época quisieron demoler ese muro, no pudieron hacerlo. En 1687 hicieron una copia y así iniciaron la costumbre de sacarla en procesión. Actualmente se pasea el anda del Señor de los Milagros por todo el centro de Lima. Miles de fieles acompañan esta procesión. Se detiene en algunos lugares, como hospitales, iglesias, el Palacio de Gobierno, hasta en el Congreso de la República. Para que el pueblo católico le rinda culto. También es costumbre que muchas personas utilicen un hábito morado como parte de la devoción al Señor de los Milagros. Hay una costumbre muy conocida alrededor de esta fiesta es que se acostumbra a vender un dulce limeño llamado Turrón de Doña Pepa. Se cuenta que la señora Josefa vivía en Cañete, tenía la condición de esclava. Un día perdió el movimiento de sus brazos y al no poder trabajar fue liberada por sus amos. Un día viajó a Lima, participó en la procesión del Señor de los Milagros, pidió por su salud y pudo recuperarse. Soñó con un dulce hecho de harina y miel. Así surgió este manjar que nos gusta tanto. La imagen del Señor de los Milagros es muy venerada en el mundo entero. Los peruanos que están en el extranjero se han encargado de difundir esta devoción. Gracias chicos por ver la historia del Señor de los Milagros. Ahora armaremos un lindo altar. Qué linda historia la que hemos escuchado. Me alegro que les haya gustado. ¡Ay, ay! ¿Qué es lo que pasa? Pepito, ¿qué pasó? ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, no puede ser! Pepito, estás con el polo de Perú. ¿Y tu hábito? Es que me lo saqué un ratito a ver el partido. ¡Ay, mi hábito y mi detente! ¿Me pueden ayudar a buscarlo? ¡Claro, claro que sí! Te vamos a ayudar, Pepito. Chicos, ¿lo vamos a ayudar? ¿Sí? Sí, lo ayudamos. ¡Ay, qué bueno! Entonces, vamos a ver cómo podemos encontrarlo. De repente es en algún lugar de la casa. A ver, vamos a pasar varios obstáculos. Sí, sí, sí. Vamos a buscarlo por todas partes. Ya estamos listos para poder buscar el detente, el hábito y la vela de Pepito. ¡Ay, Pepito! ¿Dónde la has dejado? Sí, por favor, debe estar por el mueble, por debajo, por la cocina, por el cuarto, por arriba, por abajo. Ya, estamos listos. Voy a buscarlo. A ver, tú también puedes mirar por dónde está. Sí, sí, sí. Ya, entonces, chicos, ustedes nos van a ayudar a buscarlo. Sí, en casita lo buscamos, lo encontramos y de ahí lo vestimos a Pepito. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Gracias.